Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Estamos con Mercio Hidalgo, la artista, una gran artista de pro de Santa Cristina de la Polvorosa. En este taller, taller de revoleras de colores. Mer, buenos días. Muy buenos días. En el Día Grande de Benavente, un taller infantil aquí en los Paseos de la Mota. Explícanos qué actividad. Pues estamos pintando capotes con los niños. Como yo sabéis que tengo colección de capotes, lo estoy haciendo con ellos para introducirlos un poco en el mundo del toro y entretenerlos por la mañana. ¿Y en qué consiste? O sea, ¿es trabajos pictóricos sobre las capotes? Cada niño tiene su propio capote que se lo hemos entregado aquí y con plantillas o bien de forma libre están pintando los motivos, casi todos los motivos taurinos están haciendo. Claro, como no podía ser de otra forma, motivos taurinos. ¿Y qué hacen después con los capotes? ¿Los llevan para casa? Cada uno se lleva el suyo para su casa. Ya le han puesto el nombre y cada uno tiene su propio capote. Un poco de revoleras en cada casa. Muy bien. ¿Tienen para una vitrina? Sí, y bueno, y para jugar. Y para jugar, sí. ¿Y en qué consiste la técnica? Explícanos lo que están haciendo. Nada, están pintando casi todos con plantilla y con pintura acrílica para que sea fácil de lavar y no me maten las madres. Ah, claro, sí. Sí, porque algunos se pondrán las manos. Sí, todos. ¿Alguno no? Todos. ¿Y qué está? ¿Por grupos esta actividad? ¿La estás teniendo en Benavente? Sí, para Benavente teníamos dos grupos, uno hoy y otro el sábado, pero se ha saturado de gente y hemos tenido que ampliar y hacer dos grupos cada día. Y luego pues yo llevo esta actividad por, estoy llevándola ahora mismo por toda España. No, ya, sí, por supuesto. Si te iba a decir no solo a Benavente, sino por toda España. No, no, estamos funcionando con la actividad por todo. Está teniendo éxito, ¿eh? Sí, hay muy buena acogida. Me encanta que los niños se hayan apuntado todos. Sí, sí. Muy bien. ¿Esto permanece durante todas las fiestas del toro? Vamos a estar hoy por la mañana y el sábado por la mañana. Muy bien, pues gracias, Mer. A vosotros. Gracias. Pues son bajitos. Gracias. 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 Gracias.